Pues sí, de pagar un 21 a pagar un 10 se notaría una barbaridad en la facturación, muchísimo. ¿Un poco lo que solicitáis al Gobierno? Que nos devuelvan el IVA que nos corresponde, que era el IVA reducido. Somos de primera, no de primera necesidad, pero sí somos esenciales, que eso es lo que se pide. Y básicamente por eso entendemos que es lógico y necesario para aliviar el sector, que lo tenemos, está muy asfixiado, con esa rebaja del 21 al 10, por lo menos podríamos asomar un poco la cabeza. Porque ya que nos consideran lo que es un trabajo esencial, pues es incongruente que tengamos el IVA de un 21% cuando debería de ser un 10%. Se subió temporalmente, pero continuamos igual y esto nos afecta muchísimo en los ingresos de la peluquería. Con lo cual lo que pedimos es que nos lo bajen al 10%. Claro, en todo, todo. Todo el sentido ha sido ir en picado. La verdad que hemos sentido una bajada importante, de en todo. Poquísimas bodas, muy poco. Y comuniones, este mes en mi pueblo, en Carlet, han vuelto a estar las comuniones, pero claro, es reducido. Va solo la familia justa. Entonces, claro, no es igual como antes, que en una comunión podían ir 20, 30, 40 personas. Ahora no. Ahora es por la familia del papá y la familia de la mamá, justo y ya está. Y nada, esperemos que nos oigan, se pongan un poquito en nuestro lado, tengan un poquito de empatía y digan, ostras, sí, vamos, que intenten hacer algo, que nos ayuden. En 2018 se aprobó una PNL. ¡Viva Reducido! ¡Viva Reducido! ¡Eso prometido! ¡Viva Reducido! ¡Viva Reducido! ¡Viva Reducido! ¡Somos esenciales!